Pero nosotros tenemos leyes muy claras, por eso que desde el Congreso de la Nación quiero apoyar a Santiago Peña y a Maggie Aliana, para que realmente podamos blindar nuestra producción nacional, podamos apostar a la industrialización de nuestros productos del agro y que tengan la garantía y la seguridad jurídica de seguir produciendo en equilibrio con el medio ambiente. Eso es fundamental porque es el principal motor económico que tiene el Paraguay, entonces tenemos que cuidarlo.